En 1886, Carl Benz inventó el auto por tracción a motor, pero la sociedad no lo tomó como algo válido para locomoverse, hasta que en 1888 su esposa, Berta Benz, recorrió 106 kilómetros en 12 horas, rompiendo todos los récords de distancia y velocidad que hasta ese momento eran realizados por tracción a sangre. En 1909, la ciudad de Nueva York tenía un problema muy serio. Muchos carruajes, muchos caballos y mucha caca. No sabían qué hacer con tanta caca. La ponían entre edificios, en la calle, en depósitos y cuando llovía, el problema era mucho más grave. Mucha caca, mucha mosca y mucha enfermedad. El 14 de noviembre va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurría en la ciudad de Nueva York, donde a partir de un problema y tomando algo disruptivo, se resolvió el mencionado problema. Nuestro voto sirve para poner a la caca en su lugar, claro, de la política. Por eso no votes populismo. Tenés que votar a quien te representa mejor. Mi nombre es Gustavo Segredo. Y si entre todos ponemos a la caca de la política en su lugar, aún estamos al tiempo.